¡Perdí, perdí! ¡La Tampoma Digital! Gema, tú tranquila, coge aire, coge aire, respira. Respira, mente en blanco, estira el cuerpo, el diafragma... Ya, 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 que ya sé yo lo que tengo que decir. ¡Qué actriz! Pues lo que yo opino sobre la violencia machista creo que es un fracaso del sistema absoluto. Por lo tanto, es también el fracaso de una sociedad. Y como sociedad tenemos la obligación de solucionar todo esto. ¿Cómo? Pues creo que por un lado con el sistema educativo, pero también creo que por otro tenemos que incidir mucho en que no se puede permitir, primero, que haya gente que siga maltratando y, sobre todo, que haya mujeres que no se atrevan a denunciar. Y creo que en este sentido sí que es súper necesario el apoyo de todos pues para erradicar esta enfermedad de la violencia de género que existe en nuestros días. Entonces, no es no y hay que ir a por ello y hay que seguir peleando desde donde nos toca como mujeres y cada vez más son los hombres también que se unen a todo esto, que también ellos lo tienen difícil, que no es fácil cambiar radicalmente de un día para otro. Pero bueno, yo creo que lo conseguiremos y en cuanto empecemos a poder acceder a los mismos puestos de responsabilidad que tienen los hombres, que por mucho que digan, por mucho que digan, sigue siendo muchísimo más que los de las mujeres, pues las cosas se empezarán a cambiar y como sociedad podremos estar orgullosos de nosotros mismos. Así que venga, ¿a qué esperas? Ponte las pilas a cambiar un poquito todo y no es no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!